La charla de hoy es fantástica porque es un profesor espectacular, profesor de la Universidad Yale, es fantástico, Barry, se merece todo el respeto de nosotros, y vamos a charlar de cómo él trabaja con este tema. Lo interesante es que Barry siempre estuvo bien cómo dividir el pastel. Hemos hecho libros de él, yo hice un curso con él, fue espectacular. Y pensemos en esto, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos trabajando en nuestra estrategia, cuando estamos tratando de lograr un acuerdo, primero de todo, como negociadores, ¿qué es lo que hacemos? Negociadores, como ejecutivos, como personas, pero tratamos de saber hacia dónde vamos, ¿no? Tratamos de saber más o menos lo que queremos o no. Estamos, pensamos, si bien no somos gente que nos está focalizando en el resultado, porque sabemos perfectamente que no debemos focalizarnos en el resultado, sino que debemos focalizarnos en el proceso. Pero así todo, así tenemos que tener una idea para ver como toda estrategia, cómo se arma una estrategia. La estrategia se arma sabiendo hacia dónde quiero ir. Mucho de esto lo van a encontrar en el canal de YouTube nuestro. Suscríbanse, todos los días sale un video. Entonces, ¿cómo buscamos eso? Y eso es lo que vamos a trabajar hoy. Vamos a ver, esto es algo que quiero, va al libro, a mi libro, página 156. Es importante imaginar los resultados. Es justamente el trabajo que él hace, ¿no? Y que vamos a discutir cuando nosotros imaginamos el resultado. Y una de las cosas que queremos que hoy salga es que tratemos de llegar a una perspectiva, de tratar de convencernos de alguna forma de que cada uno de ustedes, antes de entrar a la negociación, pueda tener un pensamiento rápido de hacia dónde van. Acuérdense, ¿a quién le gustaría, antes de ir a una charla, a una negociación, a una discusión, tener un pensamiento rápido cuál es la mejor alternativa, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando y yo te digo, che, vos tenés que poner la primera oferta. Me decís, bueno, pero ¿por qué tengo que poner yo la primera oferta si yo no estoy...? Dice, si yo tuviese alguna forma, algo que te puedo mostrar que vas a generar una ventaja en toda negociación, en toda discusión, o como un líder, vas a tener una ventaja porque, ¿sabes? Como por ejemplo, ¿cuántas veces nos han escuchado acá? ¿Han visto en mi libro que yo hablo del BATNA? PES Alternative to the Negros Serial Agreement. Esa alternativa, ¿cuál es esa alternativa? Y cómo, y pensar. La gente del VIP, los clientes nuestros siempre están trabajando en la alternativa. ¿Cuántos de ustedes han hablado sobre la preparación? ¿Cómo me preparo? ¿Cómo busco? ¿Qué hago para prepararme? ¿Qué importante es esta hoja? ¿Cuántas, diez preguntas? Las tengo que conocer, tengo que saber. ¿Cuántos de ustedes se han preguntado de eso? Entonces, es siempre fundamental que estemos pensando, que estemos trabajando con eso. Sería fantástico siempre tener la posibilidad de ir arriba, estar pensando más. Entonces, lo que más les recomiendo, obviamente, es que lean mi libro. Pero, además de eso, que yo les hago la referencia, quiero que discutamos este ejemplo, discutamos este ejemplo juntos. Creo que discutamos, quiero mostrarles por qué es interesantísimo esta parte. Cómo vamos a dividir la torta, ¿no? Cómo dividir la torta, cómo debemos repensar. Y les digo una cosa, lo vamos a hacer bien informal hoy. Lo que más quiero es que ustedes piensen cómo dividirían ustedes la torta, por qué la dividirían. Uno de los ejemplos, uno de los ejemplos es un CD. Un CD, o sea, el CD es como una caja de ahorro, ahí está. Es como una caja de ahorro. Cuando tenés un CD, es una caja de ahorro. Entonces, que te da un dinero fijo. Vos lo tenés, un CD, puede ser a un año, dos años, corto plazo, largo plazo. Pero eso es algo que lo tenés. Entonces, es interesantísimo. Quiero que ustedes lo vean. Quiero que trabajemos en esto. Fíjense lo que pasa, ¿no? Acá Lara, Lara es una persona que tiene 5.000 dólares. Tiene 5.000 dólares y Lara está interesada en poner el dinero en un CD. Entonces, a Lara, porque tiene 5.000 dólares, le pagan una tasa de interés del 1%. Entonces, lo hacemos simple ahí. Entonces, el interés que Lara ganaría es de 50 dólares. ¿Por qué? Por poner esos 5.000 dólares en eso. Supongamos que es 5.000 dólares a un año. ¿No? Bárbaro. Entonces, después, el segundo tenemos a Mateo. Que Mateo viene y Mateo tiene 20.000 dólares. ¿No? Tiene 20.000 dólares. Entonces, si él lo pone en una tasa de interés, el banco le dice, bueno, ya tenés más dinero. ¿No te damos el 2%? Si vos pones ese. Mateo tiene 20.000 y le pagan que ese 2% Serían 400 dólares. Pero bueno, tenemos que se entera Mateo. El banco le dice, che, mira, si tenés 25.000 dólares, ya te podés ganar 3%. Mateo dice, guau, no, no llego a 25.000. Tengo 20.000 únicamente. Pero dice, pero yo soy amigo de Lara. Entonces, si yo hablo con Lara y nos juntamos los dos, tenemos el 3%. Ustedes ven acá como cuando los dos se juntan, va a un 3%. Eso es lo que llega. ¿No es cierto? Tenemos los 450.000, ¿por qué? Porque 400 de Mateo y 50 de Lara. ¿Qué es lo que es? Ese dinero que ellos van a ganar, ¿no? El dinero que van a ganar sin estar en ese 3%. Pero después, ¿no es cierto? 750 es el 3% de los 25.000. Eso es lo que van a ganar. Pero de esto, este dinero de los 400 lo ganaría Mateo 400 y los 50 lo ganaría Lara. Pero, ¿qué hacemos con estos otros 300? Me siguen ahí, ¿no? No quiero hacer mucha matemática, pero quiero parar acá y quiero que ustedes me vean. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Sabemos que 400 le corresponden a Mateo. Lo voy a poner de nuevo, sáquenle foto. Así lo charlamos. Yo creo que si no lo charlamos y si ustedes me escuchan, nadie lo va a procesar. Ahora, el tema está acá, en que Lara va a ganar 50 dólares, el 1%. Y Mateo va a ganar 400 dólares. Entonces, esos 450 dólares, dice el profesor Barry, dice, bueno, eso hay que mantenerlo separado. Pero, ¿qué pasa con los otros 300? Porque ahora que se suman, que se unen, ahora que están trabajando en conjunto, que generan sinergia. ¿Cuántas veces hemos hablado de sinergia acá? ¿Cuántas veces hemos hablado de tratar de cooperar? ¿Qué hacemos con esos 300? El tema de hoy es esto, únicamente esto. Ustedes van a ver el poder que tiene una vez que ustedes se den cuenta de cómo utilizar esto. ¿Están conmigo? Acuérdense, Lara gana el 1% porque tiene 5.000. Mateo tiene 20.000 dólares, gana el 2%, pero el banco le dice, che, Mateo, si vos tenés 25.000 dólares, vas a ganar el 3%. Entonces, él va y la busca a Lara, le dice, pongamos el dinero juntos y ganamos el 3%. ¿No? Entonces, el 3% es 750.000, pero 450 ya sabemos a quién le corresponde. 400 le corresponde a Mateo y 50 le corresponde a Lara. Entonces, 450 sabemos. ¿Pero qué pasa con estos 300? ¿Quién se anima a hacer algo con esos 300? ¿Qué hacemos con esos 300? Bueno, debería dividir los 300 en porcentajes. Muy bien, miren. Ustedes fíjense. Ahí Claudio dice, digamoslo en porcentaje. Juan Muñoz dice, no, los 300 vamos en 50 y 50. ¿Por qué? Porque Juan dice, escúchame una cosa. Dice, si bien tiene poca plata Lara, gracias a Lara, él llega al 3%. ¿No? Y ya se está llevando los 400 que le corresponde por tener dinero. ¿No? Por ratearlo. Muy bien. Anita dice, no, lo rateamos. Ahí está. 150 cada uno, dice Juan. ¿No? Hay dos caminos. Bueno, entonces veamos cómo excelente los comentarios, gente. Veamos lo que la revista dice, la revista de Harvard, cómo lo soluciona el tema. ¿No? Bien. Fíjense, están todos. ¿Qué dice? Oferta de Mateo. Mateo viene y dice, bueno, Larita, gracias Lara, sos una ídola. Hagamos una cosa, Lara, dice, los 450 de esto, vos sabés, 400 son míos, 50 son tuyos. Eso no está en discusión. Pero de los 300, Lara, los 300, yo creo que 200 me corresponden a mí. Porque si vos sacás en porcentajes, 200 me corresponden a mí y 100 me corresponden a vos. Si vos le haces, dividís al 3% el valor de creado, ¿no? Te va a dar, ustedes saquen la cuenta, 25.000 por el 3%. Y bueno, y bueno, y cada uno el 20.000 por el 3%, ¿no? Y 5.000 por el 3% les va a dar 100 y les va a dar 200. Entonces Lara se lleva 100, un total de 150. ¿Por qué? Porque tiene 50 de antes, de acá tiene 50, más los 100 de ahora, que generosamente, estratégicamente, Mateo le dice, Lara, eso es tuyo. Y por otro lado, Mateo dice, los 400 de estos son míos, más estos 200 de acá son míos, entonces me llevo 600. Un placer hacer negocio con vos, Lara. Entonces Lara ahí dice, para, 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 no tan rápido, no tan rápido. ¿Cómo? ¿Cómo que no tan rápido? Sí, 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 dice, no, no, parece que Lara no está tan contenta. ¿Qué parece? ¿Qué le parece? Hay otras opiniones ahí, dice, ay, Patricia, dice, no, 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 50 y 50, dice Patricia. Parece que Patricia está con Lara. Entonces veamos por qué, por qué Patricia, ¿no es cierto? Y Lara están de acuerdo en que tienen que hacer 50 y 50. Entonces viene y le dice, la oferta de Lara dice, vamos a dividir a la mitad esto. Dice, no, no me vas a medir 100, porque si me va a dar 100, dice, no, 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 no. Yo quiero dividirlo a la mitad. Pero, porque a mí me, porque si vos, de esos 300, vos los tendrías esos 300. ¿Sí qué? Vos los tendrías si yo no pondría estos 5.000. Yo te ayudo a que vos llegues al 3%. Entonces, yo estoy de acuerdo, Mateo. Estoy de acuerdo con vos de que te lleve los 400. Los primeros 400 son tuyos porque ese dinero es tuyo. Pero, de la sinergia que hemos hecho, del valor agregado que hemos hecho, porque los dos nos pusimos de acuerdo, yo creo que tenemos que dividir ese valor a mitad. Sería justo, porque estamos trabajando. Pues yo tengo que hacer papelerío, vos tenés que hacer papelerío, tenés que hacer esto, lo otro. Sería justo que compensemos iguales para que pongamos el esfuerzo. Entonces, ella presenta a Lara, le dice, le ponemos la mitad. Entonces, Lara dice, mira, yo me llevaba 50, más los 150, me llevo 200. Y Mateo, dice acá, Mateo recibía 400, más los 150, recibe 550. Entonces, Mateo dice, a ver, para, me llevo 600 y ahora me llevo 550. Pero Lara dice, este me quiere dar 150 y yo me quiero llevar 200. ¿Quién tiene la razón? ¿Qué creen ustedes? ¿Quién tiene la razón? ¿A quién le damos la razón, gente? ¿A quién le damos? ¿Le damos a Lara o le damos a Mateo? Ah, les digo, los nombres eran distintos acá en la revista, ¿no? O sea, no busquen esos nombres, los nombres son distintos. La revista en Harvard los usan distintos nombres, por eso pusimos otros nombres para hacerlos fácil, pero los mismos números, todo es igual. Pusimos nombres en español. Mateo, vamos a ver. Mateo, parece que Mateo, 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 Mateo quiere que corresponde porcentaje. Lara pidió, de los 150, de los 300, pidió 150. Entonces, Mateo a porcentaje y Lara mitad y mitad. Los 300, Mateo a porcentaje, Lara mitad y mitad. ¿Cómo realmente reaccionamos acá? Porque lo que realmente pasa es que Mateo le hace una oferta y ya está ganando. Lara ganaba 50. Ahora ya está ganando 150. O sea, obtuvo 100 más. Y Mateo, ¿no es cierto? Estaba de acuerdo a Lara, estaba ganando 400 y ahora obtiene 150 más. Dice que es justo. Lara le dice que es justo. Bueno, antes de seguir, acuérdense, para los nuevos, y le agradezco muchísimo a mucha gente que viene del libro de Nunca Temas Negociar, que están dentro del curso y estamos en comunicación. Le agradezco muchísimo por seguir. Este soy yo, un cierto experto de negociación del Instituto. Acá lo tengo fundado, aquí en el Instituto de Negociación acá en Pensilvania. Apenas una pequeña presentación para que sepan quién soy. Esas son las empresas con las que trabajamos, ¿no es cierto?, en distintas partes del mundo. Y bueno, hay algo más. Para todos los que dijeron 50 y 50, para los que dijeron proporcionalmente, viene Lara y dice, no, no es justo. Quieren escuchar lo que Lara dice. Pues Lara dice, esto no es justo. ¿Por qué no es justo? Veamos lo que dice Lara. Lara le dice, escuché una cosa, dice, ¿cómo me lo va a hacer así de justo? Mirá, dice, la oferta a Mateo de Lara, dice, mirá, dice, sí, ¿no es cierto?, si los dos pusiésemos el dinero juntos y sería un 2%, como acá, estarías ganando lo mismo. Estarías, cuando uno calcula, el 2% de 25.000, te da 500, ¿no es cierto? Y cuando calculás esto, te está dando que Mateo va a recibir 400 y que Lara va a recibir 100. Entonces le dice, si el monto fuese el 2%, a vos, ¿no es cierto?, no te afectaría, pero porque el monto se va a 25%, a vos sí te afecta. Entonces le dice, no es justo que estés cambiando las condiciones. Definitivamente, tenemos que dividir, tenemos que dividir. Y una de las cosas que dice, lo que dice el artículo, dice, primero, se debe compensar a cada lado, y anotemos esto, tomen nota de esto, primero, lo que se dice, para que sea justo, para que ambas partes estén contentas, primero siempre, hay que compensar a cada lado por lo que podrían ganar solos, anoten eso, solos, lo que podrían ganar solos, por eso, esos 400 dólares para Mateo, y los 50 dólares para Lara, hay que dejarlos ahí. A continuación, si dividimos el otro, en partes iguales, o, ¿no es cierto?, vamos a ver, vamos a ver qué, vamos a ver quién presenta, y cómo lo presenta, ahí está una de las grandes, una de las grandes cosas, y por eso mismo, yo los felicito, porque están, vienen acá, ¿no es cierto?, a nuestro, a todas las, a todas las semanas, a nuestros masterclass, justamente, para aprender estos secretos, ¿no?, aprender los secretos, ¿de qué?, los secretos de que, hasta ahora todos pensamos que, que, que se divide, o que se hace en posa proporcional, y, y todos queremos que alguien nos diga a nosotros, qué es lo que está bien, qué es lo que es justo, qué es lo que no es justo, o no, el ser humano está continuamente pensando, estamos buscando, cómo yo puedo justificar eso, la verdad, es que ustedes van a hacer, como ustedes crean, como ustedes lo estén haciendo, no hay nada que lo vaya a justificar, entonces, cuando ustedes estén negociando, si ustedes se adelantan, ustedes ven, ¿no es cierto?, que les conviene una posición, pagan y adelantense, ¿cierto?, y, y establezcan eso, el que, el que arriesga más, va, siempre va a querer, que sea en proporción, el que arriesga menos, siempre va a querer, que se pague, lo que uno ganaría sin, y el resto, la sinergia, sea, en bases iguales, y yo te puedo decir, mirá, dice, como, como yo estoy, como estamos, los dos estamos trabajando juntos, lo que vamos a hacer, es, eh, eh, poner las ganancias, en base, a las utilidades, a las utilidades, en forma proporcional, te voy a decir, te parece justo, te voy a decir que sí, o te voy a decir, como estamos trabajando juntos, vos te ganas 400 dólares, porque vos tenés más dinero, eso dinero, ese dinero, es totalmente tuyo, y yo me gano los 50, porque ese dinero, sería el dinero que nosotros obtuvimos, sin llegar, ¿no es cierto?, a este acuerdo, pero el resto, por la sinergia, por el esfuerzo de ponernos juntos, por el esfuerzo de confiar, en ambos, vamos a dividir los 50 y 50, y también va a parecer justo, se dan cuenta, ¿no? El secreto está, en cómo uno, cómo uno lo explica, lo discutíamos, con otro libro, yo no sé si, si lo han visto, les comentaba este libro, hace bastante estoy leyendo este libro, Noise, ¿no es cierto?, una de las grandes cosas, que esta persona, que Daniel Kahneman, Oliver, Cass, que ellos hablan, ellos hablan, ellos te muestran, la importancia, de, el anclaje, cómo la persona, que ancla primero, muchas veces, ancla, mucho mejor, entonces, pensemos en eso, cómo nosotros, gracias Tomás, muy bueno Tomás, cómo nosotros, trabajamos con eso, cómo nosotros podemos, identificar, y mira, Sandra dice, 70-30, sigue con la sinergia, bueno, totalmente, es para ti, sea 80-20, va a estar en cómo nosotros, durante el momento, de la charla, cómo nosotros, los presentamos, cómo nosotros, lo trabajamos, al número ese, yo le puedo decir, yo tengo, acuérdense, el factor este, es el que tiene, el que arriesga más, le conviene, hay que ver los números, todos los números, hay que verlos, pero por regla general, cuando yo estoy arriesgando más, yo sé que, le voy a decir, yo creo que tendríamos, que ir por porcentaje, hagamos los números, y veamos, yo tengo, yo estoy, tengo más capital, estoy arriesgando más, tengo, tengo más influencia, tengo, este, por ahí, por, yo, yo me doy, yo me doy cuenta en eso, ¿no es cierto? Entonces, este, yo sé que el que arriesga más, le conviene por porcentaje, yo también sé que, cuando yo arriesgo menos, y el otro arriesga más, yo le digo, mira, es justo, que vos te lleves, tu parte primero, yo no quiero ser parte de eso, es justo, pero de la sinergia que hacemos, de cómo se agrandó la torta, de esa parte, de esa distinta parte, ahí, dividamos, 50, 50, fíjense en esto, y en esto van a, van a tener que prestar mucha atención, ¿no? Presten atención, así, así me siguen, presten atención, les va a encantar, van a ver, fácil, 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 bueno, ¿qué pasó acá? Yo estaba, con mi novia, y ella compró tres libros, en un lugar donde vendían libros usados, ella compró tres libros, uno valía 13, uno valía 10, uno valía 12, ¿no? Y la persona le dice, si compras uno más, te lo regalamos, te damos uno, te lo regalamos, hasta 10 dólares, o sea que, si compras uno más, si compras cuatro, te dan 10 dólares de descuento, oh, me dice, entonces viene y me dice, escucha, me dice, ¿hay algún libro que te interese, algún libro que te gusta? porque si compramos otro libro, yo ya elegí tres, si compramos otro libro, nos dan 10 dólares de regalo, ah, bueno, entonces fui, y busqué, y encontré este libro, de 16 dólares, entonces, si sumamos, te da 51, entonces, ¿qué pasa? Entonces, al final, ¿qué pasa? Si nosotros hacemos estos, este, estos 10 dólares, en porcentaje, a lo que cada uno gastó, ¿no? Que sería, aparte de porcentajes, y se los pongo acá, inmediatamente, como ella pone más, ella va a querer los porcentajes, como yo pongo menos, porque yo pongo 16 mil, 16, 16 dólares, como yo arriesgo menos, ¿cierto? Yo voy a querer 50 y 50, pero veamos los números, para que ustedes vean, para que, para que se les marque, para que les quede, hoy, esto, que es una, una táctica muy buena, para saber utilizarla, para saber, dónde estamos parados, entonces, veamos, este, a ella, le quedó, el descuento, si lo hace por parte, le queda, 6 dólares con 80, casi 7 dólares, de descuento, a mí me, a mí me queda un descuento, de 7 dólares, entonces, yo termino pagando 12, y ella termina pagando 28, pero ella, hubiese pagado 35 dólares, y yo hubiese pagado 16, o sea, que de 35 dólares, paga 28, de 16, yo pago 12 con 83, casi 3, que son los 41, porque, porque es, lo están dando los 10, pero, ella me dice, sí, sí, lo hacemos en porcentaje, y le digo, no, no, para, para, no, 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 yo no quería comprar un libro, si compra, si me haces comprar un libro, porque nos dan 10 dólares, hagamos 5 dólares para vos, 5 dólares para mí, y ella, en ese momento dice, hoy, está en la caja, está pagando, yo tengo un libro, y le digo, mirá, si lo compramos en 5 y 5, y ella me iba a pagar 35, y ahora va a pagar 30, entonces, ¿qué les parece? ¿Qué les va a decir que no, o que sí? ¿Qué les parece? ¿Va a decir que no? ¿Va a decir no, 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 si me querés, si lo hacemos en un porcentaje, sí, si hacemos 5 y 5, ¿qué dice? ¿Va a decir que sí? Adrián dice, claro, claro que va a decir que sí, Sandra dice que no, ¿cómo que no, Sandra? Vas a pagar 35, y ahora pagas 30, porque, gracias a mí, que traigo este otro libro, miren, acá está el libro, este fue el libro que compré, entonces, ¿qué es lo que yo quiero que ustedes, memoricen con esto? Porque yo creo que esto es, es muy útil, para que veamos esto, veamos es, si yo tengo más capital, 35 dólares versus 16 dólares, a mí me convienen los porcentajes, si yo tengo menos capital, 16 versus 35, a mí me conviene 5 y 5, la mitad de la torta, la torta es ese, eso que el tipo nos dice, eh, escuchemos una cosa, si ustedes, si en vez de comprar únicamente, en vez de comprar únicamente estos tres libros, buscar un libro más, que él se deshace de otro libro, que podríamos decir, este libro es gratis, o no, este libro de 10 dólares, podríamos decir, este libro es gratis, pero claro, pero él me hace, me hace la oferta a mí, donde, que soy otra persona, y fíjense, esto parece los libros, parece 5 dólares, todo, pero fíjense, si lo hablamos, en números más grandes, que esto pasa, fíjense, si tenemos una concesionaria de autos, ¿no? Y yo vengo y le digo, mira, estos tres autos usados, valen 13 mil, 10 mil, y 12 mil, pero si compras un cuarto, y le pongo 13 mil, no 16 mil, para que tenga un valor similar a este otro, ¿eh? ¿Me ven? Un valor similar, entonces, ahí te doy 10 mil, porque es el cuarto, no, no tiene nada que ver con los montos, lo que estamos jugando es, que la persona, el negocio, nos está ofreciendo, que si nosotros, en cuatro artículos, nos dan 10 mil dólares, porque ellos saben más o menos, dónde está, entonces, fíjense, si este valor es menor, antes era 30, ahora es 27, entonces, acá tengo estos, 35 mil, le suben el número, son 7 mil 200, antes era 6 mil, versus los 5 mil, que yo le estoy ofreciendo, por meterme a mí, en el, a comprar un auto más, o no, le pongo más números, para que vean, que esto es importante, tomar nota, porque, a cada persona, si, si vos lo sabes, vos tenés que presentar, ¿por qué tenés que hacer? tenés que hacer el anclaje, cuando uno hace el anclaje bien, en una discusión, es cuando uno gana, entonces, hagan un buen anclaje, y fíjate ese, si ella me hubiese dicho, se venía y decía, che, escuchéme una cosa, si nosotros, este, porque ella me puede venir y decir, che, si nosotros agarramos y compramos, un artículo más, nos van a dar, 10 mil dólares, que los podemos dividir, proporcionalmente, en cada uno de los autos, y con eso, sacar el precio, el precio fina, en vez de pagar 13 mil, vas a terminar pagando, 10 mil 291, oh, o sea que, si yo, si yo salto, si yo salto con vos ahora, este auto que me vale 13 mil, lo pago 10 mil, 200, o sea que me estoy ahorrando, 2 mil 700 dólares, entonces, ahí parece, ahí se ve algo interesante, pero claro, pero si ella no me dice nada, si ella se queda callada, no me dice nada, qué sé yo, y yo agarro y le digo, ah, bueno, para un minuto, si yo salto, y compro este auto, y nos dan estos, 10 mil dólares, lo dividamos, porque, a vos no te los iban a dar, porque vos compraste, únicamente, 3 autos, y no podés comprar, un cuarto auto, no te da el dinero, x, 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 ah, bueno, entonces, gracias a que yo salté acá, este, dividámonos ese beneficio, ese bonus que nos dan, ese bonus, lo dividámonos en dos, entonces, yo pago 8 mil dólares, entonces, mire, de 10 mil, pago 8 mil, y ella de 27 mil, paga 30 mil, o sea, la importancia está, en que tenemos que ser muy inteligentes, en cómo nosotros presentamos los datos, ustedes bien, nosotros venimos hablándolo mucho, mucho, siempre hablamos, cómo presentamos, en mi libro, Nunca temas negociar, siempre estoy, no es solo lo que yo digo, sino cómo lo digo, acá están los secretos de que, si yo, me doy cuenta de que estoy poniendo más a riesgo, enseguida voy a decir, hagámoslo en forma proporcional, y voy a justificar esa parte, voy a persuadirlos, para que vayamos, hacia la parte, donde es porcentajes, pero si por otro lado, no, vos estás poniendo más, pero yo me doy cuenta de esto, yo te voy a persuadir, y a lo mejor, te hago entrar al negocio, mira, si vos estás de acuerdo, que dividamos, los beneficios 50 y 50, tengo un negocio para vos, así, qué negocio, mira, yo estoy comprando, si vos compras estos autos conmigo, yo compro este auto, que te hago el cuarto, si vos mirás, con cuatro autos nos dan, un bono de 10 mil dólares, y eso lo dividimos a la mitad, y te estás llevando, en vez de pagar 35 mil, estás pagando 27 mil, oh, me estoy agarrando 7 mil 200 dólares, sí, entonces, yo te lo vendí, ahí está gente, acuérdense, cuando yo quiero, cuando yo estoy haciendo una, una, un trabajo, cuando estoy haciendo una estrategia, en toda negociación, la verdad es que, la estrategia, se arma el camino, ¿no? porque, yo tengo muchas tácticas, pero la estrategia, se va armando, y voy trabajando sobre eso, pero no hay duda, de que yo tengo, un lugar, porque estoy tratando, de comprar una casa, no es que llego, y digo, oh, traté de comprar una casa, y compré un perro, no, no, oh, estaba tratando, estaba tratando de comprar, un auto, y compré un avión, no, no, no es así, o sea, más o menos algo hay, yo tengo algo, cuando tengo algo, es muy importante, focalizarme en eso, y mirar, y esa es la, y esa es la ventaja, de poder, tener esa visión, de decir, bueno, si voy a llegar allá, y hacer los números antes, prepararme, con esta hoja, siempre hay que prepararse, siempre hay que prepararse, prepárense, prepárense, entonces, uno se prepara, se prepara con los números, y eso te va a dar, mejores resultados, eso yo creo que, esa es la charla de hoy, quería que ustedes vean, la fuerza que tiene, ¿no es cierto?, el saber, este, prepararnos, y saber tener, esa, esa información, entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que es interesante, ver de esto?, siempre, todos queremos, que la parte más grande, está mejor posicionada, y eso es verdad, ustedes vieron, como, yo pongo menos, pero yo, como Lara, Lara está poniendo menos, pero Lara, hizo los números bien, trabajó bien, y uno obtiene, muy buenos resultados, entonces, tenemos que, que pensar en eso, de que, no siempre, porque el otro es más grande, va a tener más, está en como nosotros, nos preparamos, como nosotros trabajamos, una de las personas, hablaba, ¿cierto?, de, en el libro, hay un ejemplo, hay un ejemplo, de un fotógrafo, de como, de como la persona, que tenía, que le, que le estaba debiendo, legalmente al fotógrafo, tres millones de dólares, hizo que el fotógrafo, le pague a él, un par de dólares, o sea que, ¿quién es el más grande? Está, ¿dónde está, el objetivo? ¿Dónde está lo que nosotros, tenemos que ver? ¿Dónde está lo que, acá, en el Instituto de Negociación, le decimos siempre, prepárense, prepárense, ¿qué es lo que hacen hoy día, hoy día, martes, a las seis, a las seis, siete de la tarde, ¿cierto?, con gente, de todas partes del mundo, ¿cierto?, desde acá, toda Latinoamérica, Europa, ¿qué es lo que estamos haciendo?, ¿estamos preparando para qué?, para ser mejores negociadores, y les insisto en esta hoja, les insisto, no va a dar ninguna negociación, sin prepararse, sin hacer los números, sin darse cuenta, ¿por qué?, ¿no?, la reputación, los va a seguir, ¿cierto?, los va a seguir, los va a hacer, y cuando ustedes van, y dan resultados, en situaciones, ¿cierto?, y dan resultados para ambas partes, y hacen que ambas partes ganen, los va a seguir, no se olviden nunca, el gran mensaje que podemos tomar hoy en día, es que todos ustedes se están preparando para dar mejor resultado, a cualquier persona que ustedes representen, que ustedes negocien, o para la familia de ustedes, ustedes ya saben, saben secretos como, el que ancla primero, cómo anclar, cómo hacer, cómo decir, cómo hago mi alternativa, cómo me preparo, cómo busco, opciones, cómo analizo opciones, todos esos, busco, todos los siete pasos, nunca temas negociar, entonces, ¿qué es lo que hago, en los siete pasos?, ¿cómo, estos siete pasos, tan simples, siempre, siempre yo estoy, primero trato de comprender, y busco, busco comprender, qué es lo que está pasando, quién están, la necesidad y el problema, qué es lo que voy a solucionar, ustedes lo saben, vamos a solucionar, ¿qué?, vamos a solucionar, justamente, siempre vamos a solucionar el dolor, nadie, nadie negocia, sin solucionar el dolor, y esto es en el libro, donde ustedes se dan cuenta, que si yo entiendo la necesidad, y el problema de la contraparte, estoy viendo, y quiero definir el dolor, algo que le duele a esa persona, va a querer solucionarlo, y si no, tengo que ayudarlo, que se den cuenta, que eso le va a doler en el futuro, y si no, y si no, no hay negocio, no voy a poder cerrar en acuerdo, no está interesado, ¿a quién le gusta comprar algo, que no necesita?, a nadie, por más que me diga, sí, pero es un problema para vos, bueno, sí, qué sé yo, pero, ¿cuántos problemas tenemos, que no nos interesa solucionar?, bárbaro, y de ahí voy a planear, siempre, hagan propuestas, pidan, hagan propuestas, piden, fíjense, si ustedes, interpretan el dolor, y en la propuesta de ustedes, ustedes ya saben, que ustedes están poniendo más capital, entonces van a querer ir, en base a porcentajes, si ustedes ya saben, que están poniendo menos capital, entonces ya empiezan a persuadir, como para el cierre, de decirle, escuchemos una cosa, los tuyos tuyos tuyos, los míos míos, la diferencia, la sinergia, la dividimos a la mitad, o no, está acá, en la planeación, entonces, no solo hace falta, ser, prepararse, está, en el libro, adentro del libro, está esta hoja, están las 10 preguntas, y hay más preguntas, 110 preguntas, acuérdense, no, no, esto no, no, no pierdan de vista, esto, todas las semanas, quiero que estén leyendo un capítulo, que estén viendo uno, o dos videos, aparte, los videos que tienen en YouTube, hacemos un video, es el training más importante, que están haciendo como líderes, nadie les va a sacar, la posibilidad de ser mejor líder, de discutir mejor, de persuadir mejor, de influenciar mejor, de analizar mejor las situaciones, esto es para analizar las situaciones, no es para sacar ventaja a nadie, no es para analizar las situaciones, y vamos a cerrar, cerremos siempre, resultado, el no arreglo y escribir, siempre tenemos que estar cerrando, estos son los tres pasos, resultado, que es lo que es el resultado, comparo, todo el mundo compara, quien de ustedes no compara, todo el mundo, antes de decidir, compara, entonces yo voy a traer la comparación, el no arreglo, es los miedos, voy a trabajar con los miedos, lo hemos hablado acá, como los políticos usan los miedos con ustedes, si votas a él, no vas a tener esto, si votas a tal otro, no vas a tener esto otro, siempre son los miedos, escribir la victoria, es más importante decirle al otro, por qué hizo un buen acuerdo, que festejar al frente del otro, porque la implementación, te va a salir un desastre, si festejas al frente del otro, por eso, los felicito, que sigan, quería mostrarles eso, quería discutir, queríamos que, quería que veamos esto, para qué, para seguir construyendo, semana a semana, de a poco, ¿cierto? Algo mejor, el que tenga página 255, por favor, lean esta parte, la página 257, mala reputación, y, para todos los que son como yo, que están, que van al gimnasio, que van a esto, que van al otro, con los auriculares, ¿no es cierto? Con los auriculares, acá está, gente, tienen el libro, ya saben, tienen el libro, el audiolibro, pueden abrir los auriculares, y van, y lo escuchan, es importantísimo, que lo estén, refrescando, una y otra vez, estos temas, ustedes saben, les va a traer, más ingresos, ¿o no? para ustedes, para la empresa de ustedes, les va a traer, más satisfacción, les va a traer, más felicidad, mucha gente, no se da cuenta, cuando los grandes, la gran felicidad, es saber decir que no, saber negociar, para que la gente, nos respete, o no, entonces gente, por favor, desen un fuerte abrazo, todos, un abrazo, electrónico, de acá, de Pittsburgh, de Pensilvania, gente, los felicito, una vez más, logramos, el masterclass, vimos, analizamos, este artículo, de la revista, Harrods Binder Review, analizamos, este libro, sale el año, que viene, el marzo, del 2022, Barry, saque el libro, y quería que, ya estemos, a la cabeza, porque, porque estamos acá, en el Instituto de Negociación, les mando, un fuerte, un fuerte abrazo, gente.